El 10% de la población potosina padece algún tipo de discapacidad. Construcciones y vialidades no son aptas para ellos. Necesaria redirección. Por las bajas ventas y aceptación de los clientes derivado de la ola de violencia que azota al Estado, antrocierran por falta de asistencia ante rumores de inseguridad. Cierran Carranza tras operativo militar. En el acontecimiento hubo siete detenidos, aseguramiento de armas, drogas, ocho inmuebles, ocho vehículos, dos millones de pesos y 100 mil dólares. Por temporada navideña pide Iglesia Católica tregua para que la violencia cese y se pueda conmemorar el nacimiento de Jesús. Asegura la vacía, nuevo asesor de seguridad no es personal, pues trabajará coordinadamente con el director de Seguridad Pública Municipal para sumarse en el combate a la delincuencia.